Música Adaptar el universo Star Wars a Kinect no era un desafío fácil teniendo en cuenta la legión de seguidores que tiene la serie de George Lucas y las limitaciones de control y jugabilidad que impone el periférico. Microsoft Game Studios presentó su entonces proyecto natal con este juego, uno de los más caros y esperados en todo el catálogo del aparato con infrarrojos y reconocimiento de voz. Ya lo tenemos aquí, y algunos de los problemas que todos temíamos se han cumplido. En Star Wars, manejar el sable láser rápidamente no ofrece una respuesta exacta, pero sin embargo, en todas las demás formas de jugar que el título propone, si hay un correctísimo comportamiento que logra trasladar a cualquier persona hasta el universo de los Jedi y las naves espaciales. Cinco disciplinas distintas se conjugan en esta aventura que nos hará desde bailar en la cantina de Jar Jar hasta correr con vainas a toda velocidad en bosques y desiertos. Para uno o dos jugadores, el desafío aquí consiste en luchar una vez más contra el lado oscuro, haciendo uso de la fuerza, ese poder Jedi capaz de mover y levantar del suelo objetos y enemigos. También tendremos que disparar desde torretas, recorrer caminos llenos de obstáculos agachándonos y saltando, devastar ciudades en su desarrollado modo rancor, o disputar duelos a espada láser uno contra uno, también contra Darth Vader. Kinect Star Wars es un producto de licencia, y como tal, basa su interés esencialmente en traer y poner en juego todos los iconos de la saga, como los personajes, las músicas, los planetas o incluso algunas situaciones reinterpretadas de las películas. En lo técnico, no tiene nada que envidiar a cualquier otra superproducción. Su apartado gráfico generalmente responde, está bien doblado al castellano, y se ha buscado un alto nivel de detalle y buenos diseños para los entornos. Su principal problema recae en el leve retraso que caracteriza a Kinect, que hace los momentos más intensos y genéticos algo bruscos e incoherentes, con un comportamiento del aparato aleatorio y para nada inmersivo o natural. La diversión que ofrece antes de empezar a repetirse tampoco es destacable, aunque bien es cierto que este DVD contiene extras y desbloqueables para mantener enganchados a los que sepan adaptarse a su formato y esquemas. Acabarlo por primera vez no nos llevará más de cinco horas, eso sí, horas en las que recorreremos muchos capítulos y mecánicas distintas. Tras tanto tiempo de desarrollo, promoción y miradas puestas encima, algunos esperábamos un título a la altura de las circunstancias y no se ha logrado. Como casi todo producto de Kinect, este Star Wars está ideado para poner ante el televisor a públicos de cualquier tipo y recrear un universo tan alabado y único como el de la prestigiosa marca de Lucasfilms. Es divertido, es decente, pero no es imprescindible. R2, D2 y C3PO tendrán que esperar a próximas entregas, quizá mejor solucionadas con un control tradicional. Gracias por ver el video. Gracias.